¿Saben calar ante todo corazón peruano? Y con predecir de ese mensaje procederemos con el izamiento del pabellón nacional para lo cual se invita al señor teniente coronel ejército peruano José Onilla Montoro comandante del batallón policía militar número 21 de Chancay a acercarse ante el asta correspondiente para su izamiento ¡Argolieto! ¡Atecú! ¡Escolta sobre el hombro! ¡Argol! ¡Presente! ¡Argol! 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 ¡Arg ¡Que va el último pergunto! ¡Que va el último pergunto! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡De Cáceres! ¡Albora! Acto seguido, en memoria de los que se inmolaron en defensa de la soberanía y ofrendaron su vida, la soberanía guardando su minuto de silencio recordando a aquellos hombres y mujeres vencedores en Ayacucho, aquellos vencedores en la pacificación nacional del Perú, y aquellos vencedores y quienes siguen luchando y entregando sus vidas inclusive en esta guerra contra el COVID-19. ¡Minuto de silencio! ¡Albora Nieto! ¡Atención! ¡Inplata sobre el hombro! ¡Albora! ¡Presente! ¡Albora! ¡Atención! ¡Inplata sobre el hombro! ¡Albora! ¡Atención! 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 y ah 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 el día de hoy es para mí un honor poder dirigirme a ustedes con motivo celebrarse siendo el 97 aniversario de la batalla de Cuyo y día del ejercicio hoy la nación me rinde un homenaje a todos los peruanos emitiendo la uniforme de la patria nos legaron un país libre una herencia de valor y dignidad la batalla de Cuyo no solo representa la libertad del Perú representa la libertad de América esta acción de armas tuvo lugar un hombre loqueno una oración de tres horas donde se terminó con la capitulación de Ayacucho donde Marical Sucre hizo suscribir la capitulación de Ayacucho general general que fue apresado junto con el virrey la serma ese día Sucre libertó América el ejército constituye la institución docentral de la patria columna vertebral de la nación delegado de libertad e independencia que nos dejó el coronel Bolognese con sus palabras y se inmortalizó al mundo entero tengo debes sagrados que cumplir y lo cumpliré hasta quemar el último cartucho nos dio el mayor ejemplo de dignidad y amor y lealtad a la patria señores Nayacucho Junín Narita Narapacá La Pereira Sarumilla Paquicha Cenepa Chavín Nueva y ahora el COVID-19 ellos son el ejército el ejército Moloñese Cáceres Alfonso Garte José Gálvez Teoncio Prado Eloy Oresta García Rojas William Guzmán Wilson Sinero Marco Jara Valer Jiménez Mirarte Suárez Pichilingüe y mucho más de la larga interminabilista de aquellos que volaron a la eternidad nos dejaron un país libre y soberano Honor y Gloria a los pensiones y escucho señores autoridades el día de hoy es el cumpleaños del ejército 197 años han pasado de aquel grito de libertad en Ayacucho donde el ejército patriota libertó América y de ese día somos libres independientes y soberanos acompañarme a dar cuatro vivas viva 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 la libertad viva 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 el ejército viva 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 el Perú viva viva ¡Glorios, antiguo y perdón! ¡Adiacucho, judíos y armario! ¡Viva el trato, Cristo, como malón! ¡Saludilla, la reina y la linda! ¡Esta es la historia de hoy! ¡Molonesio, su linda y sonado! ¡Por favor, ejemplar se acabó! ¡El ejército unido a la historia! ¡Por fecunda y mil tradición! ¡Se corona con la oro de gloria! ¡Al montar una libre nación! ¡El ejército unido a la historia! ¡Por fecunda y mil tradición! ¡Se corona con la oro de gloria! ¡Al montar una libre nación! ¡Se corona con la oro de gloria! ¡Al montar una libre nación! ¡Viva el glorioso ejército peruano! ¡Viva! ¡A continuación, procederemos con el desfile de honor, para lo cual el jefe de línea solicitará la autorización correspondiente para el disloque, luego del cual las autoridades ubicarán en el estrado de oro. ¡A continuación, procederemos con el desfile de honor, para lo cual el jefe deflows! ¡Suscríbete al canal! 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 la institución tutelar del Estado y que ha contribuido, pues, como todos sabemos, a la independencia de nuestro país. Así es que estamos compartiendo un momento. Muchísimas gracias. Un gusto de verlos a todos ustedes. Irbanos, saber que si existe, me necesita libertad, me necesita ejército. Me necesita el ejército, a ver, patria. ¿Qué decirle a la población ahora que les ha visto a ustedes en plena acción, digamos? Eso es nuestro trabajo. Y lo hacemos por el Perú. Se han mencionado las palabras de Bolognesi que decía Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Todos tenemos deberes sagrados de cumplir. Y eso, en el puesto que tenemos, si lo queremos, haguémoslo con recompensa de él. El Bolognesi prefirió morir sabiendo que iba a pasar eso. Si no se rindió, quemar el último cartucho y tengo deberes sagrados de cumplir, cada uno de nosotros son los deberes sagrados que debemos cumplir.